las nuevas habilidades yo no las conozco si, yo tampoco las básicas viste que esta esto? el antitrapper bomb viste? donde estas? acá hay un barbón se lo va a replicar acá listo acá muere alguien y no vamos a ser nosotros esta, esta, esta yo ya me empecé a dar fuerza 2 pero ya arrancamos las piñas nosotros arreglamos a las masas si, me cagaron a piñas, que masa secret, metete acá secret donde? el pizarrap este no, como que te veo si, 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 si no, pero yo me mande un, me mande un gank yo si, inquietate conmigo no, pero me mande una fight trap yo un gank suerte que perdí pero no me ayudan hola 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 rally rally que rally? no tengo nada vendiado yo ay la puta madre, no te veo yo es esto creo, ya fue es esto, es esto estoy acá atrás oh ya le tiré rally a los pibes ni gilipollas listo se picó todo y no se voy ya si igual vamos a perder como en la guerra acá te aviso vamos a perder como en la guerra yo vengo amigo, lo estoy quedando a piña este eh amigo yo no se si usar una combinación o algo fuerza, fuerza, dale uh, me gusto usó, se comio algo tocho amigo, no puede ser que estén quiteando este, 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 este lo tengo que traer cuerda, este hola esteile dijo, pga que virro me desperté hoy para que me levanté en la cama murió alguien pero, ah, pensée que aviaba sido no, fue uno de nosotros creo el pacorror gamer este no se yo le estoy peg ironic no se yo le estoy pegando al, al 1-2-3-Gamer este no te calientes un.al, al 1-2-3 policymakers yo estoy dando crítigos si yo estoy cagando a pennpcilia con todoo el mundo ay, ay, ay... Ay boludo, hay 1, 2, 3, 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 hay 1, 2, 3 malísimo. Mira lo que hace, mira lo que hace, murió. Mira 1, 2, 3, vamos por el otro. Este, este clutcho, este clutcho me parece. Acá, 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 Jorjito, Jorjito, mirá, mirá. Ay no, no lo alcanzo, vos los tirretos. Hay otro 1, 2, 3, hay otro 1, 2, 3, eh. Acá, 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 acá. No sabe lo que estoy pegando hoy. No te das una idea. Vos sos un pegador. Vos sos un pegador. No te das una idea. Mira, me doy una idea. 55 SPS. Está re chiteado. ¿Dónde vas? ¿Para corro gamer? No. ¿Dónde vas? No, 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 no. Ay Dios. Pero, ¿qué onda? Se muere porque... Me gustaría un poquito de fuerza. Murió. Acá, ya. No, me tenés que seguir hacia mí, me tenés que seguir hacia la red. ¡Sharpen estrés! ¡Dos Sharpen estrés! Listo. Ey, yo paso. Abrí, cagón, hijo de puta. Seas cagón. Entré. Listo. Antitrapper. Listo. Tiene antitrapper. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado con el cartel, el cartel. Le saqué el casco. Murió. El otro. El otro. El otro. El otro. ¡Dónde vas! ¡Forsitado! ¡Forsitado, comunista! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, pero vos, nosotros! ¡No, pero dónde jugamos nosotros, por favor! ¡Pero nosotras somos unos sentryfraggers! ¡Pero si nosotras somos unas bestias! ¡Subí, subí al Sky! ¡Subí al Sky! ¡Pará, pará! Que tengo a alguien acá. ¿Puedes subir al Sky? ¡No, no puedo, no puedo! ¡Vos nos subí! ¡La puta madre! ¡Dubi, dale, vos subí! ¡Dubi, dale, vos subí! ¡Dubi, dale, vos subí! ¡Para infeliz! Houston, necesito ayuda. ¡Las Sky! ¡Vean! ¡Ay, son dos! ¡Voy! ¡Mierda, para la mesa! ¡Mierda, para la mesa! ¡Mierda, quédate, quédate, quédate! ¡No te muevas! Listo. ¡Me replanteé! ¡Pedazo ahí! ¡Le saqué el casco, le saqué el casco! Listo. ¡Fuerza 12! ¿Le metiste el barro equivocado? ¡Fuerza 12! ¡Hay una archa que me está architoyando! ¡Le metiste el barro equivocado! ¡No, amigo, no encuentro la... ¡No se fueron, no se fueron! ¡No tengo raw spot, tío! ¡Acá, acá, acá! ¡Está gankeado, este! ¡Ay, Toba! ¡Mala y Beethoven! ¡Qué desgracia lo tuyo, brother! ¡Mala y Beethoven! ¡Acercate, acercate para que no perlé! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, este quedó encerrado! ¡Te sacó el casco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, yo no me sacó nada! ¡No me sacó nada, de gordo, este! ¡Son tres! ¡Me replanto yo! ¡Cardo, güey! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Dale, Beethoven! ¡Se voy a hacer buen! Lo caiga a piña este. ¡Marí! ¡No, cómo que moriste? ¡Uf! 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 ¡Cambio le estoy haciendo mierda a este tipo! Me sigo plantando yo Andate de ahí, si cree Va a llegar re todo bien, boludo Ando buscando una silla de ruedas, hijo de puta Llegó Beethoven, la puta madre Mi compañero me ha divertido igual, te da igual Cagas palo en mi arriba Me sigue Tobin, esta zarpado un indio este Esta refrayando Si, a mi me corre como medio, como veinte cuadros Se piensa que tengo poca apti Pero no, este juego bien Ay, casi lo mata Beto De tanto chea en el LOL ya no me pegan ni una bolita acá No, perdí una falta Ah, no perdí, no perdí No, me pegaron la bolita a la puta madre ¿Cómo va a eso? Y acá andamos Mostrando mis habilidades cuando quiteaban HC Team con un peda y de once monos Lástima que acá tienen bolita Y bueno, son re heavy Buenas roli Buenas roli Buenas roli La puta madre Buenas roli Chil, 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 chil Creo que quiteé ¿Pone roli? Chil, 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 quiteé, quiteé No me vieron caerme Recuerda ¡Jil, chil, 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 chil! ¡Jil, chil! ¡Gracias!